y este es un momento de internet este fotógrafo fue al parque nacional de Yosemite y vio a estos dos ocesnos luchando en la carretera la mamá oso estaba cerca vigilando Esta persona se estacionó frente a una entrada a propósito para molestar a su vecino por lo que el vecino decidió que movería el auto el mismo Esta persona se vistió de astronauta para mostrar lo extraña y exótica que es la tierra Si tomas una regla de plástico y la doblas rápidamente bajo la luz directa del sol, tu cámara hará un efecto extraño. Esto solo funcionará en la cámara de tu teléfono si grabas en un formato vertical El sol a veces tiene erupciones que crean bucles de fuego más grandes que la tierra Este video en particular es un video de cámara rápida de un evento que duró más de 21 horas Este es el final del video espero les haya gustado y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!